En el nombre del Padre del Víctor de Jesucristo Le damos gracias Señor por tu bienes Le interrogramos Señor por tu bienes Le ofrecemos Señor el esfuerzo, nuestro esfuerzo que cada día Le pedimos perdón Señor por nuestros pecados y nuestras fallas Recomendamos a todas las familias que han asistido a nuestros días Recomendamos a todas las familias de Monterrey Nuestro país se les puede vender Sosténsemos nuestro camino Cuando desvanezcamos Sienten nuestro doctor y nuestra fortaleza Vamos a experimentar gracias Adiós Señor y bendecimos Amén 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 Gracias. Gracias. 2 Corintios 11 de febrero, si hay que gloriarse, en mi blanqueza me gloria a Dios, dice San Pablo. Bien, lo vamos a reflexionar sobre el texto más famoso que ha hablado en el nombre, y lo vamos a reflexionar a la luz de nuestro autor preferido, que es el Padre Hermes de Mañana. Vamos a escuchar con mucha atención, dice, 3 días después, se cerraba una boda en Cana de Grigio, y estaba allí la Madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltaba, porque se había acabado el pino de la moda, le dice a Jesús, su madre, no tiene pino. Jesús le responde, que tengo yo por ti, mujer, todavía no ha llegado mi madre. Dice su madre a los siguientes, hacer lo que él pedía. Había allí seis dinámicas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas de agua. Les dice Jesús, llenan las limargas de agua, y las llevaron hasta aquí. Sáquenlo ahora, le dicen, y llévenlo al mayororón. Ellos lo llevaron. Cuando el mayororón probó el agua, lo vertió del vino. Como ignoraba la botella, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que los sabían. Llama el mayororón al novio y le dice, Todo sirve el primero, el vino no bueno. Y cuando ya está en luz, el infierno. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, yo, Jesús, comienzo a sus señales. Y manifestó su cronio. Y creía en él y sus discípulos. Después va a lo que para nosotros, su madre, y sus hermanos, y sus discípulos. Pero no se quedaron allí, muchos de ellos. Palabra de Dios. Muy bien, vamos a comentarnos este texto. Este autor que les digo, Hermes Mariano, aquí, sacerdote italiana, tiene los libros de los ciclos de los libros. Este texto aparece en el segundo vino del tiempo ordinario del ciclo C. Y el libro se llama, Tu belleza, Señor, quiero cantar. Fue el primer libro que yo encontré. Porque yo tenía, a mí me llamaba mucho la atención, la dimensión de la belleza de Dios. Y andaba buscando algo así. Y que me hubiera encontrado este libro. Y no, es una, no se cansa uno de paladar. Es una, es una mina. Donde el alma se muere, maravillosa. Yo por eso recomiendo los libros de, que se traduzcan del italiano al español. Creo que ahorita hay una, allí en la, en la librería, en la prensa. O sea, en el que está ahí se llama, el que está ahí se llama, el pan de la niña. El canto del pan. Bueno, si es sobre el pan, no es. No, no se puede decir que nosotros, pero no se va a traer. Bueno, lo que pasa es que él escribe en italiano. Y en español hay algunos traducidos solamente, pero no están en la librería. Hay que mandarlos pedidos por internet. Sí, a Italia o a los pedidos. ¿De acuerdo? Hay que mandarlos pedidos a Italia. No, 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 no. Él es María Rond, o sea, Rond, se escribe Rond. Muy bien. Pero fíjense, dice, pasados tres días, tiene el llamado que aquí pasa cuando estoy teniendo todas las semanas. Así, pasados tres días, nos habla un poquito acerca, o evoca, los tres días. de la muerte y de la paz y de la resurrección este texto señala tres tres bodas la boda de Dios con la humanidad y la boda de Cristo con la iglesia dice al final del texto que tenemos y los discípulos creyeron en Él la iglesia en este texto está representada por María y por los discípulos María y los discípulos creyeron en Él, en Cristo y se realiza la boda Cristo y la iglesia resuena mucho en mi corazón porque en nuestros tiempos muchos creen en Dios pero no todos creen en la iglesia entonces este texto nos habla de eso María los apóstoles creyeron en Cristo y por eso se realiza la boda Cristo y la iglesia y estos dos matrimonios son el signo de lo que señala esta otra boda Jesús María y los discípulos fueron invitados fueron invitados seríamos preguntados por qué fue y todavía más si nos preguntamos había tantos dramas tantos leprosos tantas injusticias en este tiempo como para haber ido a una boda allí empieza a revelarse el Dios el Dios el Dios de la fiesta el Dios de la alegría empieza a manifestarse si fíjense que que extraño pero muy pronto el texto presenta falta el vino eso a mí me 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 pega muy fuerte empieza el texto y a los tres renores ya faltó el vino o sea como empieza el matrimonio de los tres meses ya faltó el vino a los tres años ya faltó el vino como como es que tan rápido falta el vino comprar un poco había otros invitados porque falta el vino nos 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 metemos profundamente en esta boda ustedes y yo ahí vamos vamos a encontrar nuestro lugar quienes somos los comensales los invitados los discípulos no seremos el novio o la novia lo cierto es que falta el vino y esta esta palabra encierra tantas cosas faltó el vino quiere decir faltó la paciencia faltó el amor faltó la ilusión faltaron las ganas faltó la ternura faltó la comprensión fue faltando poco a poco el amor aquello se fue recercando se fue vaciando se fue enfriando que faltó falta el aliento falta la ilusión la motivación para para que esa vacia de carne que hay en nuestro corazón pueda salpar y pueda avanzar si fíjense ni siquiera señalan la angustia de los muros ni siquiera se señala eso la que vivió la angustia fue María apéndida como buena mujer que estuviera el mantiente de chico en la mesa que no faltaran las flores las copas bonitas el vestido de la moña el moño bien puesto en el novia que no faltaran un invitado especialmente de los más importantes atenta a ella como una mujer que extraño me iba a decir y es que no era la roda de su hijo pero si era era la roda de su hijo por eso porque esta María tan atenta maría atenta a la roda de su hijo maría teniente maría sensible todavía más que atenta sensible 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 a la ilustria sensible a que no termine la fiesta a que no termine la alegría a que no termine el gozo la esperanza los sueños maría maría la mujer maría la jovia la jovia la jovia hijo les falta aquí maría no sé si en otra parte de la maría le pido al corazón cuando nosotros alguien nos pide un favor si y nosotros pedimos el favor más adelante es porque sentimos un compromiso muy grande por las personas que nos están pidiendo maría es la única vez que le pide un favor azul que tan importante debieron ser estos niños yo creo que los más importantes que increíble y lo hace maría falta el fin y soporta y soporta la respuesta quizá áspera y directa de Jesús y a ti que y que yo tengo que ver con eso no ha llegado no ha llegado ni hora responde Jesús y como buena madre que se me que no detalles pues no se lo tabula pero aquí se necesita de tu enemigo mujer pero no es hora de hacer milagros pues no será la hora pero aquí tienes que ser tu primer milagro mujer pero no es la hora de que hora estaba hablando Jesús de la hora suprema de la última hora de la hora de su entrega no tiene vino no es no ha llegado una hora mujer la la hora en que yo presente el vino la hora en que yo te dame el vino que es el saco y hasta la última no ha llegado la cabeza ahora aquí se abre un puente gigantesco que conecta increíblemente la fiesta con el bien de la fiesta con el agua se diga esto es increíble el momento de gozo el momento de fiesta se conecta con el momento de la pasión el momento de la entrega y derramamiento de su sangre tres tres días dijo el texto al tercer día como al tercer día de la resurrección se fijan Conecta el viernes y conecta Al domingo de la resurrección Sería como si un matrimonio Tuviera su viernes santo Y su domingo de resurrección O sea Un matrimonio Es cierto, no es solamente Alegría y gozo Pero tampoco es solo sacrificio Pero como en la vida cristiana El dolor se pasa Algo sustento ¿Y qué dice María? Haga lo que Él les dice En este texto Juan 2 1 al 12 En este texto Fíjense Esas palabras Dichas Hace más de dos mil años En este momento ¿Cuáles son las últimas palabras ¿Cuáles son las últimas palabras que nos dijo nuestra Padre? Sí, me refiero a nuestra Padre Cácero Quien ya no tiene a su madre en la tierra Resuenan las palabras de su madre en su corazón Y las tiene como talareada en su corazón Y las tiene como talareadas en su corazón Casi casi con sangre escritas en su corazón Las que tenemos la fortuna de tener la vida Sus palabras hoy, sus últimas palabras escuchadas Las palabras también están en su corazón También están en el corazón Hagan lo que Dios Hagan lo que Él les dice No, María, Nuestra Madre, no pudo haber sido más rara, haga lo que es el Espíritu, es una herencia, pero es como si fuera una lafa, que penetra hasta nuestro corazón, y ni cómo hacerlo, es que no me dijo como que no, pero está diciendo, hagan lo que es el Espíritu, ¿Qué dice Jesús? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Unas tinajas vacías. Unas tinajas vacías que aparte se utilizan para las abluciones. ¿Qué crees eso? Se utilizan para lavarse las manos y los codos. En peligro para lavar la ropa, los platos y qué sea. O sea, tinajas en la lavandería, tinajas en el patio. O sea, no tienes a tu peor sino que eso. ¿Qué tenemos aquí? Jesús nos pregunta a los simpientes, ¿qué tienes? Tengo mi corazón hecho de la tina sucia. Tengo mi corazón vacío, tengo mi corazón roto, tengo mi corazón fracturado, solamente tengo mis penas inocentes, solo eso tengo. ¿Solo quieres eso? Bueno, pues ya no lo ves, no lo ves. Pero es que está todo rojo. Están llenos de mujeres. Cuando lo llevo y lo llevo a la planta, ya se metió todo. Hazlo. Hazlo. Hazlo muchas veces, dice Jesús. Hazlo muchas veces. Cada vez que lo llevo, llego con el agua casi vacía. Todas se metían en el camino. No soy como aquel, como aquel otro bueno. Aquel otro perfecto, que tiene la tinaja completa sin abrigueros. Él lleva el agua completa hasta el camino, y yo no. Hazlo como quiera, dice Jesús. ¿Qué pasó al paso del camino? El que tenía la tinaja completa, pues sí, tenía el marido muy bonito, pero el camino, pasía y desierto. La tinaja para mujeres, todos los caminos estaban en el peones, por el agua que fue el regalo, todas las veces. Toda su vida en el peones, toda su vida en el peones, toda su vida en el peones, toda su vida en el peones. Alimentar y regalar las plantas, así hay que ser las plantas. Alimentar y agarrar todo el camino. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Estas pilajas, bueno, pues llenarlas hasta los bordes. Llenarlas completamente. Sí. 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 Aquí a mí se me, se me falta el corazón al pensar en nuestras historias humanas, en nuestras historias de amores. ¿Qué le puedo presentar si no me da bien esa presentarles estas tinajas que les usan a la mano? Y con vergüenza, se las presentan. Con vergüenza se las presentan. Es como en la confesión, es que podemos confesar por decir en la absolución. Ahí vamos lleno de vergüenza, pero interrumpirnos. y los que no tenemos que abrirnos completamente de carne este soy Señor con mis miserias y mis pecados pero que hace Dios toma las tiras no importa como estén las toma no importa como estén Señor como quieres y sin embargo que pasa al probar es un vino exquisito un vino precioso pregúntame ¿qué mérito tuvieron los monos? ¿qué mérito tuvieron los monos? su único mérito fue no tener como un poco su único mérito fue no tener es decir su escasez su pobreza su angustia su frustración su derrota ¿cuál fue el mérito de los apóstolos? de los apóstolos en la barca aquella noche que llegaron todos tristes y decepcionados y desolados ¿cuál fue el mérito de los apóstolos? su mérito fue haber tenido que pasar las barcas vacías las ilusiones vacías su pobreza y su alimentación los novios también eso es increíble cuando nosotros no somos negros nuestra pobreza ya el corazón de Dios otra pregunta ¿los novios pidieron el vino? tampoco ¿cómo? ¿cómo que no pidieron el vino? ¿cómo? ¿cómo? no entiendo eso pero tampoco tampoco la mujer sorprendía en la materia que le iban a perder a todos tampoco le pidieron y sin embargo Jesús la cambió tampoco la mujer María Magdalena que le lavó los pies con perfume y con su daria más los baños y secó sus cabellos tampoco le pidieron entonces entonces hay que ser perdón entonces no hay que pedirle perdón a Dios para que nos perdone que interesante que interesante que lindo tenían los novios solamente su escasez su pobreza su limitación que es dice dice el texto de lo que es el traducido tanto serán mis amigos con infinita serán la misericordia de Dios entonces ¿de qué se trata? ¿de la escasez? ¿de la pobreza? ¿de lo que es divino? no se trata de la sobreabundancia del amor de Dios ¿de qué se trata que María Magdalena y que la mujer se perdió en el tiempo de no pedir perdón? no se trata de la desbordante e infinita misericordia de Dios el juicio humano los hombres con las piedras son los con la mujer ni siquiera está el hombre el juicio del hombre piedras hermano el que esté libre y que quiera primera piedra todos huyen por su propio pecado y se queda de frente a frente la miseria y el juicio de Dios ¿quién gana? la miseria y la misericordia de Jesús ¿quién gana? ese es el juicio divino ¿quién gana? gana pero es que no pido perdón ¿quién gana? la misericordia de Dios no pido perdón ya déjate ya déjate de esas cosas es que él se fue él él dilapidó todo toda la herencia la perdió con pecados y tantas cosas ¿por qué ahora tú lo perdonas? ¿por qué ahora tú lo reintegres y decides por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? por la infinita y desgonzante mil servidores si yo quiero que permanezca hasta que yo vuelva ¿a ti qué pedo? si yo quiero que Juan permanezca hasta que yo regrese ¿a ti qué pedo? si yo quiero perdonar a él aunque no le pida perdón ¿a ti qué? ¿quién eres tú para juzgar? ¿acaso eres Dios? ¿acaso eres eres yo? ¿quién eres tú para juzgar? y si yo perdono ¿qué? ¿tú qué tienes que ver? ¿qué contigo si perdono? aunque no le pidas perdón ¿a ti qué? miseria en la mujer representada y misericordia en Jesús representado juicio divino que supera juicio humano y no gana la miseria gana la misericordia la misericordia del hombre ¿cómo es que nuestra debilidad por eso le dimos al principio San Pablo sí sí me alegro ya que sean mis propias gracias porque cuando soy débil Dios ya se muere porque cuando soy débil Dios se compadece en mí porque cuando soy débil ya con el corazón sensible y misericordioso de Dios así porque cuando me reconozco pecador lleno de miserias ya con el corazón de Dios que me ama me abraza en la camina porque cuando soy débil y soy fuerte no por mí sino por el corazón infinitamente amoroso de Dios solamente cuando cuando Pedro se lanza a la mano ay señor ya ves que he pescado toda la noche me salió a pescar y no hay nada tú como quiera vente hazme casa pero es sin ti yo sé de estas cosas yo soy pescador yo soy ingeniero yo soy terapeuta familiar tú dale como quiera es inútil pero lo voy a hacer ya iba Pedro tira las redes no métete más adentro bueno ok no yo voy tira las redes hacia acá hacia allá no hacia la derecha ay señor hacia ahí va y solo y solo después que se da esa pesca miragosa y pero se reconoce de apártate de mí sino que soy un pecado solamente en ese instante en ese momento es ahí cuando Jesús le dice sígueme no es cuando la aldea de ser muy bueno no competente y muy provisional no solo cuando se descubre pecador y que lleva sus miserias es entonces y solo entonces que Jesús lo escoge no lo escoge porque se quede perfecto hasta que él te reconoce necesitado o de descaso Jesús le dice ¿cómo? ¿cómo? ¿qué no son los más que el picante? no señor solo cuando tú te reconoces pecador y necesitado Jesús le dice ¿cómo? esto te apres vamos a pasar así son las asesor las cosas solo cuando se reconoce pecador Jesús le dice ven sígueme te haré el pescador de los y de canto los los guían otra vez se escucha María haga lo que él les dijo Pedro lo hizo yo me he equivocado tantas veces dice y comprendí que por tantos seguros llegué a Cristo también Pedro se equivocó por un montón de veces y sin embargo fue el jefe de Cristo y sin embargo Jesús descojó por un montón de veces no me pregunte son dos parámetros de Dios son dos parámetros de Dios igual los dos igual el matrimonio es cuando son es cuando nos sentimos escasos cuando nos sentimos pobres fracturados es ahí cuando llegamos el corazón de Dios es ahí cuando el Señor viene a nuestro rescate de Dios y todos pasamos por ahí y todos tenemos un día de santo todos todos pasamos por el desierto para llegar a la cumbre de la montaña solamente cuando estamos ahí es cuando podemos recibir la perdura de Dios el amor de Dios otra vez conmigo sencilla compasión pierna y misericordiosa y valiente son las misericordiosas nuevas compasión ternura y misericordia otra vez María otra vez otra vez ternura compasión y misericordia que arrebata que fuerza a Jesús en finalidad que tal por decir que no hay menudo la fuerza de estas lecturas que tal compasión te atreves suficientes como para pedirle el único favor en la vida a Jesús de parte de la vida que tal por decir el mismo amigo de la fuerza que es y llegan a la fiesta nueve el vino nuevo el vino nuevo porque porque Dios es un Dios de la iglesia porque Dios es un Dios de la iglesia porque Dios es un Dios que busca llegar al único de resurrección y suena las palabras un rabino que banquetea que come con los con los publicanos pecadores un Dios un Dios de vida un Dios alegre un Dios un Dios de fiesta un Dios que danza un Dios que vida un Dios que así es a veces en el matrimonio el acto sexual no se vive plenamente se vive con recelo a veces con complejos a veces el acto sexual en el matrimonio es una fiesta es parte de la fiesta de Dios es parte de la alegría de Dios el Dios de la fiesta y esto es lo que me lo digo yo en los matrimonios divorciando de esta casa que a veces también se cuelan grandes complejos grandes sentimientos de culpa es que estoy impugiendo a Dios es que no puedo es que es pecado es que vive vive feliz que tu acto íntimo de amor sea pleno y sea feliz ser feliz ser feliz si estás decidiendo lo con tu alma mente y corazón hazlo pleno hazlo feliz Dios lo que amargura si tú estás decidiendo con tu mente alma y corazón y con todo tu ser hazlo hazlo Dios Dios es un Dios de la fiesta Dios es un Dios de la fiesta quien soy yo para juzgar somos para hablar de Dios de la plenitud de la vida el Dios de la de la de la de la felicidad si que tiene que ver con todo mi ser con todo mi corazón y con toda mi mente por supuesto que si un Dios que quiere actos humanos plenos con la razón y con el corazón el Dios de la vida un Dios de la fiesta un Dios de la vida un Dios que quiere convertir nuestra escasez en peligro nuestra tristeza en peligro nuestro dolor y llanto en gozo es el Dios es el Dios de la vida por el que vale la pena por el que queremos creer existir saber volar y ser delito ese es el Dios en el que creemos es un Dios que nos impulsa a la ilusión a la plenitud a la alegría no es un Dios que nos lleve a la oscuridad a la tristeza a la depresión es el Dios tu Dios nuestro Dios nos hace ser mejores personas más plenos más llenos de vida más llenos de esa plenitud con la cual nos creó eso es lo que Dios tiene de cada persona de cada matrimonio de cada familia una realización suprema esa es la alegría que Dios trae en nuestros corazones está claro que no podemos conseguir esa alegría y esa felicidad si no está Jesús somos nosotros si no está Jesús y María en la fiesta de nuestro corazón en la boda de nuestro corazón con Dios en nuestra boda en nuestra familia y en nuestro matrimonio invitemos a la muerte junto con María y entreguemos el que tenemos aunque sea un pobre el que va a transformar enriquece en Jesús en lo más negro gracias 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 Gracias. 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 Hace que escuché la definición de misericordia del sacerdote, tiene un conjunto un poco entre misericordia y encarga. En el mensaje entendí que a Magdalena, a la gente que Dios perdonó, fue por su misericordia. Y yo entiendo que también fue por la humildad de ellos. Es así. No necesariamente. El hijo produjo, regresó. ¿Arrepentido? No. Llegó por hambre. Y sin embargo, aunque viniera por hambre, el padre estaba esperando. Y el padre no lo cuestionó. A ver, a ver, ¿traes hambre o quieres venir? O sea, el padre no lo cuestionó. Simplemente abraza, sana y recibe. No es tanto, o sea, la apuesta de Dios es la misericordia. ¿Sí? 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 Esto está... Evidentemente es un sede. Ellos están comunicando con su presupuesto. Pero la apuesta de Dios es la misericordia. Ah, o sea, entonces la conversión no. La conversión es la misma. El número de Dios. ¿Cuál es el número? El misericordia. No conversión. La conversión es la misma. ¿Por qué? Porque antes de que fueran los buenos, él ya lo sabía ahora. Él ya lo sabía, ya lo sabía. Antes de que fueran los buenos. ¿Por qué? Porque primero va la misericordia, y luego la conversión. La apuesta de Dios es la misericordia para ganar el mundo. Eso es el número de Dios.